La verdad que estamos un poco preocupados, tanto las farmacias prestadoras del convenio como los afiliados al PAMI, porque bueno, el 28 se vence el convenio que recibió oportunamente el doctor Casinotti y bueno, a la fecha no hemos tenido una información formal de la prórroga del mismo. Generalmente cuando se vence un convenio se suele dar una prórroga o se celebra uno nuevo. La prórroga, ¿por cuánto tiempo puede ser? Bueno, el convenio se dio de baja, digamos, el PAMI recibió unilateralmente el convenio a fines de abril, el 29 de abril, con lo cual la prórroga se vencería el 29 de junio a las cero horas. En el medio hay un montón de conversaciones, negociaciones entre los firmantes del convenio que son el PAMI y la industria farmacéutica, pero nosotros no tenemos una información formal de la continuidad. Si bien estamos esperanzados, digamos, en que se haga una nueva prórroga para la firma de un nuevo convenio, hoy, a nueve días de finalizado, no tenemos esa información. En caso de que no haya una prórroga o no se firme un nuevo convenio, se suspenda automáticamente la prestación. Y en realidad eso sería así, tal cual lo decís, pero bueno, nosotros intentamos no alarmar porque evidentemente creemos que el contrato social que el Estado tiene con los jubilados debe mantenerse, que el servicio de alguna manera va a seguir, que algún encuentro van a lograr. Es lo que, digamos, nos dicen en todas las negociaciones, en todas las charlas que hemos estado. Pero estamos esperando, como te digo, una información formal, porque si no no podemos seguir prestando el servicio. Claro, estas reuniones que se realizan entre, decías, los laboratorios o los dueños de laboratorios con el gobierno nacional no tienen acceso a las farmacias, salvo que le vayan informando. No tienen participación de estas reuniones. No, la verdad que las reuniones se hacen entre los firmantes del convenio. Nosotros hoy no tenemos participación en el convenio, si bien nos han llamado porque somos las farmacias las que prestamos el servicio, nos han llamado para informarnos de la rescisión, de la prórroga y de que se están haciendo negociaciones. O sea, todo eso lo sabemos. Sabemos que están negociando, que se están poniendo de acuerdo, que el nuevo contrato no va a llegar a firmarse para el 29 de junio, porque hay algunas cosas que todavía no están cerradas, que evidentemente se hará una nueva prórroga. Todo eso lo sabemos de palabra. Nosotros lo que necesitamos para seguir prestando el servicio, porque como ustedes sabrán, la farmacia se endeuda para ofrecerle los medicamentos a los afiliados, es una información formal, una comunicación formal, tanto del PAMI como del prestador, en este caso del firmante del convenio, que es la industria farmacéutica. Hablaba de las deudas que contraen las farmacias para prestar este servicio. ¿Cómo vienen los pagos del PAMI para con las farmacias? Bueno, nosotros siempre decimos que mientras, digamos, nos cumplan con el pago, en tiempo y forma seguiremos prestando. En esta instancia estamos esperando un pago para este fin de semana, que la verdad que es muy importante para las farmacias, porque en realidad el 50% de la prestación de casi toda la farmacia se lo lleva a PAMI. Pero bueno, mientras tanto estamos recibiendo pagos.